Cabello Rondón, presente. Mira, estamos grabando, Diosdado. Ustedes saben que yo hace un mes ingresé en Facebook. ¿Quién tiene cuenta de Facebook? Poca gente. Facebook es un fenómeno. Ocupa casi el 70% del espectro de las redes sociales. Y está subiendo. En segundo lugar está Instagram. Ya Twitter es una instancia como para uno sacar algunas noticias, cosas. Pero Twitter lo coparon los motores. ¿Cómo es que llaman los motorcitos? Los motorcitos, ¿sí? Los robots. Los robots. Los robots. Por ejemplo, a los Twitter de ustedes, les tiran un ataque. Miren, tengan seguro que el 98% de esos son robots. Los robots que maneja Ocaris. Los robots que maneja el monstruo Ramo Verde en Venezuela. Y los robó a nivel general. Entonces, ahorita estamos grabando. Estas cámaras que están aquí no son del Mazo Dando, son del equipo de producción. Pero las podemos dejar aquí, no hay problema. Pero estamos grabando un mensaje. Estamos grabando un video para la página de Facebook. Así que yo quiero que Diosdado le dé un saludo, porque en unos minutos vamos a lanzar en vivo y directo este video de Facebook desde el Mazo Dando. Un saludito, Diosdado. ¿Pero cómo se llama la cuenta de Facebook? Nicolás Maduro. Nicolás Maduro. A Nicolás Maduro en Facebook pronto. Usted hizo el llamado. Yo estoy... Porque a uno le crearon un montón de cuentas, ¿no? Estás estudiando. No, no, porque no le crearon un montón de cuentas. No, ¿tú tienes Facebook? No, yo no tengo. Cuenta falso. Ah, ¿tú no tienes Facebook? No, no, voy a... Estoy en eso creándola también para incorporarnos en... Es una fuerza, pues, y toda la fuerza... ¿Tienes WhatsApp? Dame tu WhatsApp. Es lo que dicen ahora. Chamo, dame tu WhatsApp. Pero en verdad es una gran fuerza. Y en comunicación no se puede subestimar absolutamente nada. La derecha venezolana, cada vez que sale una cosa, la aprovechan, y no solo la aprovechan, sino que la utilizan en contra de sus adversarios. Nosotros. Así es. Nosotros. Desde aquí, desde su programa con el mazo dando. Estas cámaras las podemos dejar aquí sin ningún problema para la producción del programa. Pero desde aquí, nuestro saludo y felicitación, pues, a usted por la iniciativa de tener su cuenta en Facebook. Mire, yo le voy a decir algo que estoy repitiendo a todo nivel. A todos y todas. Nuestros hermanos y hermanas de la Fuerza Armada. La humanidad ha vivido quizás tres periodos tecnológicos comunicacionales. El primero o cuatro. El primero, el de la fundación. Se creó el lenguaje, las distintas lenguas y las comunicaciones de acuerdo a las culturas. Luego vino un crecimiento y un salto gigantesco con la imprenta. Y la palabra escrita y el periódico. Eso llegó hasta el siglo XIX. En el siglo XX hubo un salto único. Cuando surgió la radio, el cine y la televisión. Eso lo cambió todo, pues. ¿Qué distintos éramos nosotros? Yo tengo 53 años apenas. ¿Qué distintos éramos nosotros de nuestros abuelos? Y algunos de nuestros padres que tenían los padres un poco mayores. Yo me acuerdo de tía abuela, tías abuelas, que me llamaban, préndame el televisor. Yo tenía 10 años, yo le prendía el televisor. Póngame tal cosa. Yo se lo ponía. Ella solo sabía manejar la radio. Pero no manejaba ya la televisión. Y bueno, el cine. Eso sí, todo el mundo tenía acceso. Sí, ibas a una sala del cine. Desde el punto de vista tecnológico, la tecnología mutó, cambió todos los sistemas comunicacionales, los códigos comunicacionales. Occidente y la industria de Hollywood especialmente, bueno, unificaron al mundo en la forma de ser, vestir, moverse, bailar y cantar. ¿A través de qué? De la industria del espectáculo, el cine, la televisión. Bueno, ahorita, en este momento, se está dando una revolución de tanto impacto o quizá más. Las generaciones que se están levantando, no se están levantando ni con la radio, ni con la televisión, ni con la prensa escrita. Se están levantando con las redes sociales. Así que si nosotros queremos entender el mundo que ya comenzó a existir, debemos entender y entrar y practicar el mundo de las redes sociales de manera muy activa, sus códigos. Y a través de allí, si queremos hacer la revolución y que la humanidad sea humana, como decía Ali I, y construir el socialismo del resto del siglo XXI, tenemos que meternos en las redes sociales. Meternos intensamente con los contenidos, con las formas de ser. Y lo primero es alfabetizarnos. Conocer cómo funciona Facebook. ¿Cómo funciona Twitter? Es fácil, ya casi todo el mundo sabe, ¿verdad? ¿Cómo funciona Telegram, Instagram, Whatsapp? ¿Qué más? Eso no sé qué es. ¿Qué es eso? Aquí está el ministro de la Juventud. ¿Qué estás diciendo tú? Vamos a ponerle, fíjate, está diciendo algo que nosotros, los analfabetos funcionales de las redes sociales, no conocemos. ¿Eh? Fíjate, nosotros ya conocemos que es Twitter, ¿verdad? ¿Quién tiene cuentas de Twitter aquí? La gran mayoría. ¿De Facebook? Más o menos. También casi los mismos. Son como las redes que están ahorita, mira Freddy, en pleno desarrollo. La gente se comunica es por esa vía. La gente ya no lee periódicos, por ejemplo. Y los periódicos se han transformado en plataformas comunicacionales para sacar mensajitos por Twitter, etcétera, etcétera. ¿Qué decías tú, Mervyn Maldonado? Bueno, que en el mundo de las redes, presidente, como usted lo ha mencionado, son diversas las plataformas digitales que en este momento están moviendo a nuestro mundo entero. Y en ello, por supuesto, la juventud tiene un protagonismo fundamental. Una de esas redes, el Snapchat, bueno, que es una red que permite grabar videos cortos, con mensajes cortos, que tienen un tiempo de duración limitado y de una rotación muy alta. Pero así como ella, bueno, el WhatsApp, el Telegram, todavía hay algunos que tienen ping, ¿sí? El Periscop, que te permite transmitir en vivo un canal para que todo el mundo pueda ver lo que estás haciendo. ¿Ustedes no transmiten esto en Periscop? A veces. Y eso permite una inmediatez, presidente. Yo, por ejemplo, vi hoy el encuentro de comunicadores sociales que organizaron Ernesto, Tania, Luis José, por Periscop, ¿verdad? Nos metimos Rácata y pudimos ver toda la transmisión por Periscop. Entonces, lo importante de esto, presidente, es que... ¿Pero cuál estabas diciendo tú, Vale? El Snapchat. ¿Qué es eso? El Snapchat es una red social que permite grabar videos cortos, que permiten dar un mensaje con inmediatez y que tienen un tiempo de duración limitado. Eso le da una posibilidad... ¿Y ya la gente lo está usando? Sí, sí, por supuesto. Las personas lo pueden descargar en sus teléfonos. El teléfono se convierte en una herramienta fundamental para todo este tema de las redes sociales. Entonces, entremos en las redes sociales. Nuestro comandante fue... Daniela, está pasando... Pionero. Pionero. Mira, Danielita, está ahorita pasando Snapchat. ¿Ah? ¿En qué? No está grabando uno para Snapchat. Bueno, y eso llega, mira, no sé cuánta gente, porque... ¿Cuántos muchachos, por ejemplo, están hoy en su casa? No solo en Venezuela, de repente están en Madrid. En Barcelona. Barcelona le ganó al Atlético de Madrid, aunque perdió con el Real Madrid. Lamentablemente, perdimos con el Real Madrid. ¿Ah? Dos a uno ayer. Un gol de cabeza de Suárez. Bueno, ¿cuánta gente está, por ejemplo, ahorita en París o en California? Y nos está viendo porque de repente anda dándole vueltas por aquí, por YouTube, por veriscopo, de repente se pega por una red y se pega al programa con el mazo dando. Es un fenómeno. Y eso va a determinar el mundo comunicacional, tecnológico y cultural de los años por venir. Así que tenemos que alfabetizarnos, renovarnos y llevar el mundo que queremos nosotros construir en la realidad a las redes sociales. Un saludo por aquí a Facebook y a todos los que nos ven en el mundo. Pues ya le vamos a lanzar el videíto por Facebook. Bueno, presidente. Desde el cual mazo dando, directo a Facebook. Nosotros nos vemos por aquí por YouTube. Y tiene una cantidad de personas en el mundo que asumen esto. Por YouTube, también, mira, en otra red. En el canal con el mazo dando en YouTube. Y de ahí logramos la transmisión en el sitio donde no se ve venezolana de televisión. Además se ve la señal de internet de venezolana de televisión. Luis José Marcano, correcto, cualquier. A veces nosotros andamos de viaje por el mundo. Por ejemplo, cuando yo era canciller, todavía no se había desarrollado tanto las redes. Y yo me conectaba por la página web de venezolana de televisión. Ahora hay un canal de YouTube. Vente también lo tiene. Miren, todo eso nos tenemos que alfabetizarnos, pues. Así como hubo una misión Robinson. Aprendí a escribir. Tiene que haber una misión Robinson de las redes sociales. Para todo nuestro pueblo. Para entrar en batalla. Porque la batalla de las redes no solo es nacional. Como es la revolución bolivariana. Es una batalla de carácter internacional. Nosotros tenemos listo, de hecho, una clase para equilibrar en la dirección nacional del partido. Ah, ¿verdad? ¿Ya han equilibrado? No, no. La tenemos lista con Ernesto y un equipo que trabaja con Héctor. Bueno, me invitan ese día para ir a la clase. Aprobado. Aprobado.